Durante la tarde de este viernes se ha llevado a cabo una marcha, una movilización por parte de familiares, entes competentes, autoridades y demás en rechazo a la retención que han sido víctimas cinco personas, cinco jóvenes del barrio Arenal. La primera persona que se refirió al respecto fue el alcalde distrital que se encuentra en esta manifestación. El rechazo a cualquier tipo de violencia en Barranca Bermeja y muy en especial aquella que atenta contra la vida, que atenta contra los jóvenes en Barranca Bermeja, contra una comunidad que ha sufrido muchísimo acá en el barrio Arenal y estamos acompañándolos toda la ciudad porque también es tiempo de exigir a los violentos, a estos grupos armados no más atentados en Barranca Bermeja, no más atentados a la vida de nuestra gente. Barranca Bermeja es una ciudad que merece vivir en paz, que clama por la tranquilidad y que en este llamado también exigimos su liberación inmediata. Esperamos que en las próximas horas vuelvan a sus hogares y tengamos todos la tranquilidad de saber que hoy van a estar acompañados de sus familias. Así que, Barranca Bermeja unida por la vida. Por su parte, Monseñor Ovidio Giraldo envió a la comunidad un mensaje de paz y reconciliación en estos momentos turbios para la paz. Y en este caso, pues, clamando por el respeto a la vida y el retorno a casa de estos cinco jóvenes del barrio del Arenal y pues también es una muestra de cercanía con la comunidad que está en esta prueba y sin perder la esperanza de que su vida será respetada. Y por los motivos que sea, ellos estarán de nuevo con sus familias y aquí con el sector y con la comunidad de Barranca Bermeja. Por su parte, familiares de estos jóvenes desaparecidos enviaron un mensaje de agradecimiento a las autoridades por el trabajo que se ha llevado a cabo hasta este momento. Y también un mensaje a sus captores para que vuelvan a estos jóvenes sanos y salvos al seno de su hogar. En este momento estamos llevando a cabo una festejación para liberar a nuestros hijos que están desaparecidos. Ya tenemos siete días que no sabemos nada de ellos y estamos luchando con esta causa para ver si hay una comunicación con ellos, parte de ellos, que lo den información de nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Ay señor, que se pongan la mano en el corazón y recapaciten que ellos también son padres y madres y sienten este olor que yo estoy sintiendo tan grande por mi flaco. Esta movilización inició desde el parque infantil desde las 4.30 de la tarde y tiene pensado finalizar en la polideportiva del barrio Arenal. Así hicieron entes competentes como la alcaldía, personería, el tema del gremio de pastores de Barranca Bermeja y por supuesto familiares y amigos de estas víctimas de secuestro en este momento y desaparición forzada en Santander en Barranca Bermeja. Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.